Muchísimas gracias, muy buenas noches para usted y esos que nos acompañan en sus hogares al tiempo con el tiempo y buen tiempo le espera usted cabada cuando llegue a la ciudad de Nueva York el día de mañana ya que nos esperan buenas condiciones, un día mayormente soleado, en este momento tenemos un cielo parcialmente nublado pero para mañana esas condiciones mejoran, que les recomiendo que traiga ese abriguito porque la noche va a estar fresca para esa transmisión, vientos soplando en este momento del noroeste a 13 kilómetros por hora y la temperatura mínima en este momento es de 17 grados Celsius, nos vamos al Atlántico donde podemos ver en este momento el último reporte del Centro Nacional de Huracanes donde nos muestra esta tormenta número 7 que se dirige y que si esta ocasión si vamos a ver lluvias llega nuestra primera tormenta tropical a la República Dominicana le vamos a estar dando monitoreo durante la semana pero se espera que ya para la próxima semana vamos a ver esta sistema afectándonos para este viernes ya va a afectar en la noche a Puerto Rico, vamos a ver qué pasa durante la mañana, yo voy a tener más información. Santo Domingo sin embargo en este momento vemos que no tenemos precipitaciones por lo menos para el día de mañana esto disminuye ya que tenemos una masa de aire caliente que va a disminuir las precipitaciones durante la madrugada sin embargo no descarto algunas lluvias que podrían ocasionarse en este momento Santo Domingo cuenta con una temperatura mínima de 24 grados hercios, vientos que soplan del norte noreste a 18 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 87 por ciento y la precipitación de un 58 por ciento. Nuestra fase lunar, bueno vamos a ver una luna guibosa, menguante que sale este jueves a las 10 y 31 de la noche y supuesta ya es el viernes a las 12 y 3 de la tarde. El sol para el día de mañana lo vamos a ver salir en eso de las 6 y 27 de la mañana y supuesta a las 6 y 41 de la tarde. Las condiciones para el gran Santo Domingo el día de mañana, máximas temperaturas que van a alcanzar los 33 grados hercios y las mínimas 24 grados hercios. Vientos que en esta ocasión soplan del noreste a 14 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 71 por ciento y la precipitación mínima de un 24 por ciento. Esto es todo de mi parte y con esta información regreso con ustedes.